El Atlas le ganó la partida a los Pumas en Ciudad Universitaria y se lleva la final de ida 0 a 1 gracias a una solitaria anotación de Julio Furch al 43. Los dirigidos por Andrés Ligini no pudieron mostrar su mejor versión, esa que estuvo presente hace pocos días en el Estadio Azteca, y ahora tendrán que remar contra corriente en territorio tapatío. Los rojinegros fueron amplios dominadores de las acciones en el primer lapso, sin entregarle espacios al rival, y con la consigna firme de partir desde el orden. Atlas atacó mejor que Pumas, aunque fueron los universitarios los que generaron mayor cantidad de disparos en el arco rival. La serie se definirá el próximo domingo en el Estadio Jalisco.